¡Hey! ¿Qué pasa duelistas? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno, después del YCS, después de todo, estamos acá de vuelta en el canal Quiero pedirles una disculpa porque no logré subir el video que les prometí Acerca de los mazos sobre el formato para prepararnos para el YCS Pero estuve pues bastante ocupado con este tema, pudiendo armar el deck Intentando cuadrar el viaje y todo ese tipo de cosas Entonces no me quedó el tiempo Pero estos videos no se van a quedar ahí, se los voy a subir Vamos a hacerle un análisis a los decks meta que hay Pero no les va a dar como una fecha así, sino que los va a trabajar Y los voy a ir subiendo para que estén ahí en el canal En caso de tarde que se quieran preparar para cualquier evento o este tipo de cosas Hoy que les traigo, les traigo el unboxing del Structure Deck de Albas Strike Este nuevo deck que le han ido sacando mucho soporte Alrededor de todos estos boosters que han salido con el tema del Fallen of Albas Pero que ya por fin tenemos un Structure dedicado a él y que nos trae muy buenas reimpresiones Y que aparte le trae muy buen soporte a este deck Haciéndolo pues básicamente uno de los decks meta de este formato Como vieron en el YCS el ganador jugó también el Albas Obviamente con las cuitas de Branded, con el Jester que es un poquito costoso Pero que cuando el mazo se arma bien y se juega bien da muy buenos resultados Asi que pues vamos a comenzar con el opening Pero antes les voy a comentar pues Este les voy a estar subiendo un video En el cual les voy a hacer el resumen de como fue en el YCS De como estuvo este torneo De como fue todo el rollo allá en este gran evento Que fue organizado por Unlimited Hobby Center Les voy a mostrar el deck profile Del mazo que jugué Que tal les voy a decir Se los va a dejar de sorpresa Porque la verdad no pudimos entrar al top Por ciertas circunstancias Debido a pues un brick Y dos mazos que no me dejaron jugar Pero del resto el mazo funcionó perfecto Y creo que no hemos podido entrar al top Pero bueno Se hizo lo que se pudo Pero ganamos otro torneo también Que después les estaré mostrando el premio Así que pues bueno Vienen esos videos Vienen profiles de nuestro amigo Pablo Domínguez Que logró el top 32 Con Dragon Link Se viene también el profile De Marine y Silva Que son también ya dos conocidos del canal Los cuales se ganaron el 3 vs 3 Así que pues se vienen bastantes videos de listas Recuerden suscribirse acá en YouTube Para que no se pierdan ninguno de estos Y estén pendientes al nuevo contenido Que vamos subiendo Vamos a intentar retomar más la constancia con el canal Para no dejar un video solo por semana Porque ese se vuelve un poco largo Entonces vamos a tratar de mejorar La constancia con los videos Nuevamente les pido mil disculpas Por haberles faltado con este último video Pero se los voy a reponer Ahora sí, sin más Vamos a comenzar con este Structure Trae muy buenas reimpresiones Como lo pueden ver acá De hecho Creo que es uno de los mejores Structures en cuanto a reimpresiones Y en sí También las cartas que trae El soporte para las bases Es muy bueno El Mirror Jade Todo eso son cartas excelentes Y aparte que trae La Branded Fusion Que es una carta Increíble Es demasiado buena Así que pues bueno Tenemos por acá El tapete del Albas Por acá en la caja no viene nada más Entonces vamos a ver primero El tapete Que es bastante bonito Espero que se vean todos Sí, sí Se logra ver ahí un poquito Como ven por acá Es bastante Bastante genial Y por acá tenemos Las nuevas cositas Que nos ha metido Konami Que son como las estrategias O cositas que podemos tener ahí Presentes Para las cartas que podemos conseguir Y cómo hacer las combinaciones Con el deck Este Por acá también tenemos Un poquito de lore Esto es bastante chévere Y ya nos empiezan a dar El lore de las cartas Ya que pues Como vieron Van a empezar a sacar el manga Y todo este tipo de cosas Entonces va a ser bacano Empezar a ver La historia de los mazos Que estamos jugando Así que este es el tapetico Y ahora vamos con lo importante Que es El Estructor Como vente no va a ser Soporte de Trip Brigade Pero eso De Trip Brigade Tiene solamente el nombre Porque no tiene Nada de Nada que ver con el mazo Vamos a abrirlo por acá Esto sabré fácil A veces funcionan Y a veces no Vamos Tratar de abrirlo por acá Listo Salió perfecto Así que pues bueno Déjenme yo enfoco por acá bien Que se vea bien Y listo Entonces tenemos al Trip Brigade Mercurier Que es un negador de monstruos Bastante bueno De hecho me lo jugaron ahí En NYC Y pues es una carta Bastante buena Tenemos la Springlands Kit Que es un Jester Pero Con el nombre Springlands Básicamente Si hubiera llamado Despia Hubiera sido brutal Pero pues Nada No se le puede pedir Todo el mundo El de Golden Swords La carta está bastante malita La verdad No es como tan buena Vamos a ir pasando Derecho por las cartas Que no son tan buenas El Mirror Jade De Ice Blade Dragon Una de las mejores cartas Del mazo Es el que hace Le da mucho turbo al Dega Aparte pues su efecto De destruir todos los monstruos En la énfasis Es bastante bueno Vamos a dejarlo por acá El Lubellion De Sirling Dragon Bastante buena también De hecho Las fusiones que vienen En este Estructurio Son muy buenas Y hacen que el mazo Pueda tener algo Nuevo Tenemos la Branded Fusion Que es brutal Otra MacArthur Que funciona desde el deck Como ven Está muy de moda Fusionar desde el deck Y pues Te bloquean fusiones Pero a este mazo No le afecta en nada Bastante buena Incluso habilita la posibilidad De combinarse con otros decks Han visto de pronto También Lo que viene a ser El El Glitch Branded Incluso Drytron Branded Se ha jugado Entonces la magia Es algo Es muy buena Porque te habilita Muchas combinaciones Aparte te permite Enviar a la Snow O el Cementerio O lo que viene a ser La Banshee Para tratar de Removerla Y traer el Zombie War Para bajar al Ubelion Entonces es bastante Bastante brutal Esta carta Creo que si el mazo Empieza a topiar demasiado Así va a ser una de las primeras Que van a tocar Porque es muy Muy buena Branded Sword No es tan buena la carta Sinceramente Es como el soporte X La Branded Retribution Es una muy buena Counter La estuve leyendo Cuando compré los Structors Porque compré 3 Pero pues Estaba guardando uno Para hacerles el opening Bastante buena la carta No es mala Aguanta como tenerla ahí En cosa tal Que se vaya a usar No es una buena opción De side Y ya venimos Con las comunes Que es el Fallen of Alvas Claro que si no podía faltar De hecho la carta Esta bastante buena En este momento Por su efecto de Super Polly Antes no se veía tanto Porque no había Como buscarla fácil Así Pero ahora pues Se ve mucho Y es muy buena Tenemos al Albion Online De Shorter Dragon Bastante bueno Tenemos la reimpresión Del Dogmatic A Fleur de Lis De Knighted Bastante buena También la reimpresión Aunque es uno de los monstruos Que menos se juega Es bastante Bastante buena La reimpresión Tenemos reimpresión De Dark Knight Metal Dragon Con su rata Que es bastante importante Recuerden que él tiene La rata Para los que no lo sabían Tenemos De Thunder King El Kaiju Tenemos el Chaos Levy Anir Reimpreso Común Que pecado Pero la verdad Me gustan este tipo De reimpresiones comunes Porque eso facilita El mercado de cartas Y para la gente Que no pudo tener Estas cartas Ya porque sean secretas O así Les da Un acceso más fácil A este tipo de cartas Y aparte pues Levy Anir Para aquellos jugadores De Dragon Link Es bastante bueno O incluso para Otro tipo de estrategias Bastante Bastante bueno Tenemos al Ryan De Multimensional Kaiju Esto es una muy buena reimpresión Porque creo que él no tenía Reimpresiones Y esto es excelente Porque Ryan Es uno de los mejores Kaiju Que hay por derecho De ser Oscuridad Y el 7 Creo que es Es bastante Bastante bueno Tenemos la reimpresión De Artifact Side Ya huele a van Aunque muchos Están dejando de jugar El combo de Side No sé por qué Pero es muy buena Reimpresión también Tenerla ahí Tenemos a la parejita Wyber y Wyber Booster Y Colosser Pen Bastante Bastante buenos Nunca estaba mal Tener un parecito De ellos Tenemos el Starlight Safer Bastante bueno Esta reimpresión Solo tenía dos La secreta De Sobri Y las Ultra De Megatine Y ahora lo tenemos Común Este monstruo Es bastante genérico Bastante bueno Para los decks de Dragon Siempre es bueno Tener sus tres copies En cosa tal De que se vaya a usar En alguna estrategia Pero bastante Bastante bueno Tenerlo ahí Tenemos el Keeper Of The Dragon Magic Esta es una carta Un poco extraña Porque o sea Es buena Porque puede añadir Fusion Destiny O cartas así De ese tipo Entonces pues es bueno Tener también sus tres copias Ahí guardadas Creo que también Tiene una rareza Super o algo así Pero es bueno tenerlo Porque es un normal Que te pueda añadir La Fusion Destiny Entonces si juegas un deck Que solo hace special Supongamos Drytron O así Que no necesite Diviner Puedes usar la normal Summon para añadir La Fusion Destiny Y tratar de hacer El combo Del artifact Bastante bueno Y bastante curioso Es bueno tener ahí varios El viejo Summon Hermon Claro que si Tenemos la reimpresión De Ghostsugger Snow Rabbit Una de las buenas Hunter del formato Ya no está tan buena Pero es una muy buena Carta para tener ahí Bastante buena Como no puede faltar El viejo Effect Veiler Siempre en todos los Estructures de Yugi Tenemos el Omnidragon Brotador Bastante buena Reimpresión Creo que tiene dos Secreta y Ultra Ya tenemos la común Bastante chévere Tenemos ahora Las magias La Branded Lost Que es el meltdown De Lost Branded Bastante bastante buena La estuve leyendo Y es una carta Bien fuerte Que es bueno Tenerla ahí en cuenta Sé que muchas versiones No la están jugando Pero es bueno Tenerla ahí como Una carta importante Para jugarse Tenemos la Branded In White Esta si no es Como tan importante La Branded Bond Tenemos Fusion Gate Fusion Gate Pues es una carta de X La verdad No es que tenga mucho Tenemos la Fusion Recycle Plant También es buena La Fusion Substitute Para aquellos que jugaran En formato Zodiac La recordarán Tenemos Gold Sarcófagos A mi siempre me gusta Cuando reimprimen esta carta Porque es una que A veces limitan A veces dejan a 3 Y es una muy buena carta Para tener ahí en cuenta Aparte de algunos Decks de este Después la han estado jugando Entonces Es bueno tener tus Gold Sarcófagos De guardado Y si no estoy mal Acá viene la carta Que muchos estuvieron esperando Pot of Extravagans Común Me gusta Me gusta ver los potes En realeza común O que están reimpresos Porque eso facilita Que muchos decks Que necesitan el pote O que son muy costosos Lo puedan jugar Y esa es una carta Que muchos decks juegan Entonces Es bueno Es chévere verla aquí Común Ya pues tenemos 3 copias Y lo que importa Es que la carta Haga el efecto No importa que brille Tenemos Call by the Grave Una muy buena reimpresión Lástima que esté A uno todavía Tenemos Dark Lule No More Esa ya es la Tercera reimpresión Que le dan Donde existe Secreta de Megateen Y dos comunes De Destructo de las Charners Y este Bastante buena Esta carta A veces se vuelve muy escasa Y está muy buena En este formato Entonces es bueno Tener varias reimpresiones De ella Ya tenemos las trampas Scream of the Branded Nada como relevante Judgment of the Branded Necrofusion Necrofusion Pues viene siempre En los estructuras De lo que viene a ser fusiones Back to the Front Es una muy buena carta Para tenerla ahí guardada O sea Sigue siendo una carta Que revive un monstruo En función de defensa No es una vez por turno Entonces pues Para ciertas estrategias Te puede ayudar Tenemos Warning Point Una de las cartas Que yo digo que es bueno Tener también 3 Por el hecho de que Es casi como una barrera dimensional Pero solo para un monstruo Entonces Es bastante Bastante buena Tenemos yo creo Que una de las mejores También reimpresiones De Erkan Be Only One Solamente O sea Tenemos 3 Ya de esta Comunes O sea Comprar esta structure Te da bastante Estables Muy buenas Entonces yo diría que O sea Esta es una muy buena Reimpresión Tenemos Dimensional Barrier La misma carta Para bloquear Este mismo mazo Pues no entiendo La verdad Tenemos Waking the Dragon Esta cartica Que pues Ahí está Siempre a veces A veces se usa A veces no Y tenemos las últimas Fusiones que reimpresionan Reimprimieron Perdón Que es el Titanic Clad Lástima por él Porque estaba bastante bonito Cuando era foil Tenemos el Brimgram Que es el que El de los Strike Brigade Tenemos al Spring of the Iron Dash Dragon Que algunos lo están jugando No lo he leído mucho Pero sé que algunos lo están jugando Y tenemos Por no decir que es una de las mejores fusiones del deck Al Albion de Branded Dragon El que te trae la Branded In Ready Y el que te permite seguir fusionando Porque se hace con un Light Monster Y te permite enviar a la Snow Bastante Bastante Bueno El Monster Y por último Tenemos los tokens Que dato curioso En uno de los Estructuras que abrí No me vino el token Del Jester Entonces fue un poco Extraño Y quiero ver si en este Si me sale Porque tengo entendido Que son 5 tokens Pero uno de los Estructuras que abrí No salió Entonces fue bastante curioso Tenemos el token Del Albas Que está bastante bonito El token De la Eclesia La Exiliada Bastante bonito también El token Del Drive Brigade Super bonito también Vale Si aquí si están Los 5 tokens De Virtus Vestals Y el Aluvert De Dogmatic Este es mi token Favorito de toda El Structure Si quieren que les diga Me parece hermoso Está genial Solo falta que fuera Foil Así que pues bueno Este es todo El Structure En conclusión Yo diría que es Un Structure Bastante bueno En cuanto a Reimpresiones Por el hecho De que tenemos Pues el Pod of Extravagance There can be only one Back to the front Ogra Baylor Darro en humor O sea Te vienen muchas Staples para jugar Entonces yo creo Que si vas a empezar Es un buen Structure Para coger Aparte Pues bueno El hecho De que necesite Al Uber Lo hace un poco Costoso Pero Pueden haber Formas un poco Más económicas De jugarse Aparte De que la Spring Granded Opening Pero algo se puede Intentar hacer En caso de que quieran Jugar este De que en una versión Económica O así Cuando le hagamos El análisis Les voy a estar Trayendo Todo el El combo Principal Cómo se juega Cómo pararlo Cuáles son sus Cartas claves Y todo Aunque ya muchos Saben que La mejor carta Que tienes De que La Branded Fusion La que te permite Generar cementerio Y poder tratar De iniciar todo el combo Porque si no estoy mal Esto es lo que te hace O sea ya poder jugar Hacer literalmente Todo el combo Entonces es Bastante Bastante buena Pero cuando llegamos El análisis Les voy a traer Como todo ese tipo De estudios Que les estuvimos Haciendo el deck Porque también Antes del YCS Los estuvimos leyendo Estuvimos viendo Cómo pararlo Y después de ver Cómo se jugaba Y todo Creo que hay Bastantes ideas Para poder parar Este deck Así que pues Sin más turistas Pueden este video Porque también Se vienen La temporada nacional Como ya los anunciaron Van a ser los eventos Presenciales De los nacionales Y también tenemos El YCS De México Que si no estoy mal Es este fin de semana Así que trataré De montarle Todos esos videos Para que se preparen Súper súper bien Para este YCS Así que se me mandó lista Recuerden Reds sociales En la parte de abajo De la descripción Tanto Facebook Como Twitter Como Instagram Las tres Mantienen bastante activas Recuerden Tik Tok Que ha estado parado Ha estado bastante parado Estos días Pero voy a tratar De empezar a conseguir Sobrecitos O montarles combos Que de hecho Quiero agradecerle A mi amigo Andrés Londoño Que me mandó Un combito del Blue Ice Que les voy a estar montando Por ahí En el Tik Tok Así que también recuerden Seguir el canal de Twitch Sé que hemos vuelto Hacer stream Pero la idea es Como retomar más El canal Y tratar de Generar los horarios Para hacer los streams Así que no se olviden Seguir también ahí Recuerden la página De Unlimited Hobby Center Que fue el que hizo posible Esta apertura De los Structures Le agradezco muchísimo Y aparte también Por el YCS Que hizo Estuvo brutal El evento Estuvo genial Esperen al video De la review Y el mini blog Que hice Para que Se sorprendan Estuvo excelente Este torneo Así que Les vuelvo y les digo Recuerden la página De Unlimited Hobby Center Abajo en la descripción Para sus hobby favoritos Tanto Magic Como Pokémon Y Yu-Gi-Oh Así que sin más De listas Nos veremos En una próxima Adiós